Tu crees tener control sobre mi Pero no controlas mi pensar ni mi decir No me subestimes, no me manipules No me vendas un dios del cual yo dudé Puede que me odies, tu tampoco me agradas Y si estás en mi camino te sacamos a patadas No estamos con ustedes y no estamos en su contra Si te metes contra el boom solo ganas la derrota No creo en placebo, soy mucho más realista Eso de la religión me parece fantasía Yo soy el camino, yo soy superior Mientras tu vas en la iglesia Me cago en dios Puede que me odies, tu tampoco me agradas Y si estás en mi camino te sacamos a patadas No estamos con ustedes y no estamos en su contra Si te metes contra el boom solo ganas la derrota Hey, ho, hey, ho, hey, ho Hey, ho, hey, ho Si te metes contra el boom solo ganas la derrota ¡Oh, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video